Porque el Señor me mostró una visión y en la visión de momento se me abrieron los ojos y comencé a mirar una manada de robos negros feroces compitiendo entre ellos de una manera como que estaban tratando de conseguir algo sus rugidos eran muy fuertes y agresivos rugían de una manera terrible en lo personal a mí la visión me provocó temor, espanto porque era una manada de robos negros que rugían con sus colmillos afilados y garras muy fuertes se peleaban entre ellos como queriendo agarrar algo me quedo mirando exactamente a la manada de robos que pelean que se muerden entre ellos mismos pude notar que la pelea era por la bandera de México este video lo quería hacer justo antes de que saliera este presidente que está en funciones AMLO porque esta palabra se dio o esta profecía hace 5 años entonces más que nada es una reacción los lobos entre ellos empiezan a despedazar nuestra bandera de México era terrible la pelea entre ellos pero querían destruir, despedazar la bandera de México me doy cuenta que la bandera se rompe en pedazos y cada uno de sus lobos empieza a agarrar su pedazo y ahí están peleando todavía de repente miré como una piedra gris más o menos de este tamaño no sé de dónde salió cuando sale esa piedra gris salió como de un lado y cayó en el mero medio de la manada de los lobos que despedazaban la bandera de México cuando cae la piedra se quedó un poco en la superficie del piso esa piedra hizo que los lobos se desparramaran y se fuesen corriendo cada uno con un pedazo de la bandera de México cuando los lobos salen corriendo la piedra se queda en la superficie del piso por un momento la alcance a mirar porque después esa piedra que aumentó a los lobos se hundió aquí ya empieza a tomar forma su visión la pregunta aquí interesante quién fue esa piedra que cayó y después se hundió más adelante lo vamos a ver y ya no la vi y ahí desapareció la misión les soy sincero cuando yo vi esa visión me di cuenta que algo viene para México diciendo a Dios que me hundiera y se recorre en México y que me mostraba por su amor y soberanía su interpretación porque no la comprendía me compensó arreglar una interpretación de la visión y se lo voy a decir el señor me dijo dile a la iglesia a mi pueblo y a las naciones que oren y ayuden porque la visión que te he mostrado de estos lobos negros que se pelean y discuten por un pedazo de la bandera de México tu nación los lobos representan los gobiernos que han estado gobernando México en estos tiempos pasados que alice cada uno de ellos se ha llevado lo que le ha podido la piedra de México la piedra que has mirado que sale de la nada y cae en medio de la manada de los lobos y los hace orientar diles que es el próximo gobierno que viene a gobernar México el que tú veas que la piedra se queda en la superficie del piso de la tierra por un momento dile a México que será el gobierno que gobernará por medio de apariencias positivas será un aparente gobierno que le dará el bienestar a los mexicanos pero no será así diles que cuando tú miras que la piedra se hunde diles que que se preparen todos los mexicanos y a mi iglesia diles que ayunen y oren porque ese gobierno va a hundir a México así como miras que la piedra se hundió el próximo gobierno que va a gobernar México hundirá México como esto es una reacción al final de mi comentario voy a poner un texto que yo puse en ese momento para eso ya pasaron cinco años y ahorita ya estamos en junio falta junio julio agosto septiembre y me parece que el primero de octubre entrega el gobierno este presidente Andrés Manuel López Obrador faltan cuatro meses claramente dice el próximo gobierno que va a gobernar a México lo hundirá este video se hizo más o menos para el 2018 18 yo les hago la pregunta ya pasaron más de cinco años y está por terminar este gobierno díganme ustedes realmente se hundió está pasando esto que dijo este profeta o esta profecía también les voy a poner un pasaje que viene en la biblia para que no tengamos miedo de estas palabras es cierto el ser humano tiende a equivocarse pero Dios no se equivoca ni se retracta de lo dicho esto lo dijo por él o por Dios realmente y por qué no lo dijo de los gobiernos pasados que realmente si hundieron a México sobre todo desde Salinas hay videos videos que hablan como destrozaron este país recordemos el error de diciembre bueno hay muchas cosas que podríamos decir pero al menos no es cierto lo que está diciendo aquí y es completamente comprobable tocamos madera para que no pase eso por el bien de todos los mexicanos que están a favor y en contra de este gobierno yo sé el hombre quien es el que le toca ser presidente y se los acabo de decir esta la decidí hace tiempo porque no quiero ser engañado por demonios que también dan visiones pero solo cuando fue el señor me confirmó y me dijo hablo porque yo a ti te escogí para hablar de así entonces cuando yo recibí esta misión no quería ni pedirle ni pedirle pero dije dame el fondo porque sé que tiene que ver con mi nación así que ahora odia y por México te escogí te escogí Gracias.